La película de Doctor Strange cuando sale Mañana ¿Dónde pasa esto? ¿Dice que haces para Navidad? Bueno, Spider-Man si Si, si ¿Qué? Duro Ha tocado en B, invisible Y en dos chinitos, cuidado Ay, esta la guía Ha tocado ¿Qué era un heavy, vela? Ah no, los he visto ahí WTF Ese titán Guau Tiene un delay, cabrón Ese titán What? No, cabrón Delay es poco, cabrón Denuncia, denuncia, denuncia Ahí está, alta Casi, casi Casi, casi What? Cabrón Es que soy malo Cabrón, con las hojas de escopeta Bueno, invisible y llega con la escopeta Agachao 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 Está practicando porque ahora cuando traen el Graviton El buff ¿El qué? El Graviton Forfeit que lo vamos a poner a hacer un buff Te va a durar más la invisibilidad Oh shit Oh shit Ahí estoy Ahí estoy Ahí Muertos todos Están ellos allí Bien, bien, nunca se diga bien Después de esta me voy a cambiar al Didang, by the way Ay, 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 duro Es que son tan duros esta gente Oh shit Qué onda palcarar, cabrón Chiquita, tú haces ahí Mmm, cabrón, te pasó por el lado Ahhhh, ok Ok, se murió media hora después Está bien Está bien Zona A capturada, youths have advantage Dejo Qué mierda, puñato, al lado de la gente esto, me cae por la madre No 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 Me estás siguiendo Oh shit, me jodí Mira que pendejo, que pendejo Me tiré one shot y no estaba seguro que me podía matar y me tiré super Aquí están con tu fucking delay, el cabrón No se muere, el titán ese Mira, el cabrón se quedó ahí Qué bien la fallé Va para B, Hunter Ahí, sí, es a Winter Baa Black jajaja que mía la vena espada que bicho no si mierda se me escondio le di el putas cabron dragon espalda cabron igual el nombre del titan de mierda ese heavy me mato uuuu tenemos que coger una bandera tenemos que coger una bandera ya van para 2 por 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2